Hola, es un gusto saludarte. La carrera de Administración de Empresas de la Universidad de La Sabana forma emprendedores, profesionales que dirigirán empresas propias, familiares y organizaciones nacionales e internacionales. Conoce más del programa en nuestra página web. Allí encontrarás el plan de estudios que hace especial énfasis en las líneas de administración, finanzas y, naturalmente, emprendimiento e innovación. Te invito además a que te escribas en nuestra página y participes en el taller Administrador de Empresas por un Día, que desarrollamos en nuestro laboratorio financiero Bloomberg. Somos el único programa de administración de empresas en el país que cuenta con la acreditación internacional IPAS, otorgada por la EFMD, factor diferenciador que avale el excelente portafolio de internacionalización que te ofrecemos. Explota tus habilidades de liderazgo y aprovecha todas las actividades que te ofrecemos para prepararte como futuro empresario. Conoce más visitas a empresas, retos y concursos con firmas como L'Oreal, Carulla y la Bolsa de Valores de Colombia. Explota Empresarial, la Escuela Internacional de Verano y las Pláticas de Emprendimiento Social en Fundaciones y la profesional en las más prestigiosas empresas con presencia en Colombia. Te esperamos en nuestro campus. LAMARcast por la Universidad & Gibraltar LAMAR, la Escuela Internacional de Verano. Y la profesionales a la Frankie de Valores de Colombia. ¡Gracias! Y la trail Sheba